Mientras mi mente viaja a donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar bien Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar bien Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar bien Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no juego hasta la piel Y soy rebelde